Buenas tardes. Rosmarie Tapia continúa con su anecdotario de la novela La Noche Oscura, su tercer capítulo. Desea enterarse de todas las anécdotas y de la conclusión de La Noche Oscura, sígame por mi canal de YouTube y dele click a la campanita. YouTube se encargará de mandarle una alerta el día del estreno o si usted está ocupado posteriormente puede verlo en los vídeos públicos. Recuérdese, click a la campanita para que le avise. En la novela La Noche Oscura yo pongo el proceso del discernimiento espiritual. Es cuando usted tiene que tomar una decisión y quiere que sea la correcta y necesita como una señal de la luz verde que su decisión está en concordancia con la voluntad de Dios. Hay tres tiempos. El primer tiempo nos está inspirado bajo la paz, la seguridad, la certeza sin duda de que hacemos lo correcto, acompañada por paz y amor. El segundo tiempo hay dos momentos, desolación y consolación. Desolación estamos inquietos, nos sentimos agitados, vemos todo lo que nos puede pasar con esa decisión, la inseguridad nos hace tambalear, pero hay otro, consolación. Consolación es cuando sientes que tu decisión es correcta, sientes paz, analizas cuáles son las ventajas y yo recuerdo que Ignacio de Loyola, que es el padre del discernimiento espiritual, San Ignacio de Loyola decía en tribulación no hagas mudanza. Ese es en desolación. Cuando estés agitado por la duda, no tomes una decisión. Cuando estás en consolación tienes que ser humilde y aceptar que estás bajo el influjo del buen espíritu. Cuando estás en desolación debes pedir orientación, señales, pero una vez que pasan estos dos momentos viene un tiempo de paz, de amor, de la certeza de que tomaste la decisión correcta y que esa decisión está iluminada por la fe. Yo lo explico muy bien en la novela que Xiomara le explica tanto a Imhotep como a su madre cómo se toma una decisión, porque ellos tienen que examinar su pasado y tomar las decisiones correctas. Después de publicada la novela, yo tengo varias anécdotas, entre ellas el encuentro con dos lectoras que son mis hijas putativas, como yo les llamo, Isabel y Gina. Gina estaba en la farmacia a Rocha, toma la novela La noche oscura y cuando voltea el libro para leer la biografía, se da cuenta que yo nací el mismo día de ella, 6 de diciembre. Ella lee la novela y me escribe un correo y me pone el celular. Ella nunca se imaginó que yo, en vez de contestar el correo, le iba a llamar. Yo llamo al teléfono, digo, con Gina. Dice, ella le habla, yo te habla Rosmarita, te decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Digo, sí puede ser. Dice, es que esa novela yo me sentí identificada y cuando volteó la novela nacimos el mismo día. Quedamos en vernos, ella tenía una amiga íntima, muy querida, Isabel. Cuando ella me pregunta a mí que quería hacerle un regalo, Isabel, ¿cuál de tus novelas? Yo le digo caminos y encuentros. Yo percibí la personalidad de Isabel, sabía que tenía una gran intuición y que en ocasiones esa intuición la asustaba. Yo le recomiendo caminos de encuentro. A partir de ese momento se inicia una bella amistad. Y ellas me dicen Mamá Rose. Y yo siempre las oriento con mucho cariño, pero las regaño también. Yo les digo que yo les doy chancletazos virtuales, porque en ocasiones, sobre todo Gina, quieren salirse un poquito del redil. Mucho entusiasmo, mucha alegría, y yo la llamo al orden y digo, hagas el discernimiento espiritual y tome la decisión correcta. Bueno, otro de los incidentes después de la novela, yo voy a un colegio público a recomendarla y se la regalo a la profesora. Regreso como a las dos semanas y la profesora me dice, yo no puedo mandar esta novela. Esta novela es muy fuerte para mis niñas. Mis niñas no soportarían esta novela. Yo le dije, ok, yo me regreso y voy por el camino. No había caminado ni 40 metros y me encuentro a cuatro niñas embarazadas. Yo regreso donde la profesora. Mi profesora, discúlpeme, acabo de ver en este pasillo a cuatro niñas embarazadas. Y usted me dice que la novela es muy dura. Ellas más que nadie necesitan la novela. Al lado de ella estaba otra profesora. Y dice la profesora, yo la voy a mandar. Y no solo voy a mandar la novela, sino que les voy a poner un ejercicio. Por una semana van a tener que traer un muñeco y cargar ese muñeco como si fuera el bebé. Para que ellas vean que si el muñeco da trabajo, mucho más las va a interrumpir en sus estudios un bebé. Bueno, mandamos. Mandaron la novela, yo voy a un conversatorio. Cuando estoy en el conversatorio, se pasa un estudiante por atrás. Y que escritora, ¿puedo ser sincera como usted? Digo, sí, para eso estamos, para conversar. Dice, usted se pasó en la noche oscura. Digo, por el embarazo en adolescencia. Dice, no, la puso a parir mellizos. Y eso me traumatizó. Digo, primero, ¿qué te puede pasar? Yo soy melliza. Le dije, por eso la puse el embarazo de mellizos. Y para ser más dramática la advertencia. Además, si te ha traumatizado leer la novela, imagínate lo que te puede traumatizar un embarazo que parta tu futuro en dos. Dice, ay, no, ni Dios lo permita. Digo, bueno, cuídate, tú puedes evitarlo, porque nuestras vidas es el producto de nuestras decisiones. Yo estando en Exédrabu, un día llega una joven de 17 años, me dijo que había leído la noche oscura. Me dice que le había afectado mucho porque ella estaba saliendo con un amigo del papá. Y yo le dije, tú sabes la tragedia que tú puedes provocar si su papá se da cuenta. Lo puede incluso matar. Dice, mi mamá, yo tengo meses que no le hablo a mi mamá porque es una regañadera, digo, porque tu mamá está aterrada. Dice, ¿qué puedo hacer? Digo, primero tienes una tarea. La próxima semana tienes que venir con tu mamá y debes hacer las paces. Bueno, regresan a la semana. La señora estaba muy perturbada y yo le dije a la joven, dile al amigo de tu papá que si a él le gustaría que tu papá enamorara a su hija. Te va a decir que no. A él me quiere mucho a mí. Le dije, analiza esto con calma. Dile a ese señor que tú eres menor de edad. Tu mamá no lo ha acusado para evitar una tragedia, pero ya yo sé el nombre. He investigado. Ay, ¿cómo lo sabe? Digo, he investigado. Y lo voy a denunciar. Si él vuelve a llamarte, aunque sea, él va con sus huesos a la cárcel. Yo no sabía ni quién era el señor, ni había investigado, pero la palabra tiene poder. Como tres o cuatro meses después llega la mamá sola para darme las gracias. Parece que la niña, la joven, se lo dijo. El hombre se aterró y no solo no la llamó más. Nunca más pisó la casa. Y el papá preguntaba, ¿pero qué le habrá pasado? Vamos a poner a José, a José, que no ha venido más a la casa. Y la mamá decía, si no viene tú ni lo llames. Algo que dijimos no le gustó y la gente que está disgustada es mejor que salga de nuestras vidas. Y se pudo evitar una tragedia. En la novela yo pongo que haga una fiesta cuando llega, porque hay dos parejas similares. Dos jóvenes que pongo en la novela, dos jóvenes que tienen el mismo problema. Uno de los jóvenes yo pongo en la novela que viene a Panamá y se hace una fiesta. Y yo pongo en la novela, nombre de alguna de mis amigas. Se me olvida una amiga muy querida. Y ella lee la novela y me llama. Dice, ¿cómo es posible que viene el español a conocerla? Hacen una fiesta y tú no me invitas a mí. Digo, te atrapó el mito. Esa fiesta solo existe en la novela. Bueno, ¿quieren seguir escuchando las anécdotas de las demás novelas? Suscríbase a mi canal de YouTube y denle click a la campanita y se va a enterar porque YouTube le manda una notificación, una alerta. Yo quiero decirles que a raíz de la creación literaria de las novelas, de las lecturas, surgen muchas anécdotas de enseñanza para los jóvenes. Y si usted, padre de familia, ve estas anécdotas, haga que su hija la vea y que su hijo. Porque también hay muchachos que embarazan a las muchachas, aunque casi siempre es un adulto, y destruyen su futuro. Díganle que vean. No les digan de qué se trata. Yo les aseguro que con las primeras palabras mías se van a ir atrapando y van a querer qué dice la escritora, qué pasó con esta novela. Y de ahí van a la novela. Las novelas están de venta en Graham Morrison y en los principales sitios de venta. Y si usted reside en el extranjero y está viendo este anécdotario, la puede encontrar en Amazon. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.